Fusilaron en la sierra al bandido generoso Murió amarrado de un pino con un pañuelo en los ojos El gobierno lo mató porque era muy peligroso Durango y Sinaloa donde seguido robaban Para ayudar a los pobres o al que lo necesitaban Después hacía lo que el tigre al cerro se remontaba Cuarenta y ocho soldados que andaban tras de sus pasos Todos le gritan a un tiempo sube las manos en alto No trates de escaparte porque me hacemos pedazo Le preguntaba el teniente con qué fin andas robando No robo porque me guste, tampoco me estoy bajando Me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No quisiera fusilarte por tu valor y nobleza Pero en toditos los bancos tiene precio tu cabeza No se preocupe teniente, cobre usted la recompensa Vas a pagar con la vida tu buena acción por la gente Eso yo ya lo sabía y no me asusta la muerte En el infierno nos vemos allá Lo espero teniente Los otros bancos La verdad estimada